hola mi gente les habla vanes de vanessa cruz fotografía con otro paquete que me llegó por correo y claro que no puedo abrirlo sin compartir con ustedes primero el unboxing el modelo es wm y c50 la marca es mogo y que es es un wireless microphone ustedes saben que cuando uno está haciendo fotografía bueno pues muchos de nosotros también tiene que hacer vídeos y bueno happy o no happy vamos a averiguar bueno pues entonces hay que este modernizarnos y me hacía falta urgente un micrófono wireless ya que el que yo tengo es en sí para poner encima de la cámara bastante viejito y bien sencillito y bueno encontré estos micrófonos que si no me equivoco me costaron como 100 dólares en amazon y no los puedo sacar de la caja ok es un wireless y se pueden usar en varias cámaras incluyendo la nikon de 500 y muchos modelos más vi bastante modelos en la descripción bueno pues como pueden observar este es el costo porque mejor es costo y este es el que se pone encima de la cámara hacer la demostración con la nikon de 7000 y bueno esto se enrosca hacia atrás bueno primero se le ponen las baterías esto lleva dos triple a ok las cuales tengo que comprar bueno no las trajo y bueno tenemos el on y off y aquí tenemos para entrada de micrófono o de audio y también línea de salida aquí tenemos el volumen y bueno esto se coloca entonces encima de la cámara la cámara en el costo ahí está y se enrosca ok y entonces tenemos aquí el cable que va me imagino en el line-out ustedes saben que a mí no me gusta mucho usar las instrucciones pero pues aquí están las instrucciones si usted las quiere ver y lo más probable que yo la lea más adelante después que termine el vídeo eso aquí te enseña que viene uno para el oído otro para la cámara y acá otro para el micrófono y otro para el oído ok las especificaciones y la lava ok so este es el del belt todo esto es de plástico que hay que tener mucho cuidado también triple a dos triple a mucho cuidado que no se parta on off volumen también y este va a ser el que se pone uno en el cual se conecta entonces el el audio aquí y también se conecta aquí el audio no el bueno si el audio del oído headphone y el audio donde se va a hablar aquí ok y lo que no miro es canales no le veo canales so esperemos entonces que sea un solo canal pues no le miro canales solamente el volumen y on y off y este es para entrada me gusta que trae uno para el oído también para que la persona que está grabando pueda escuchar lo que se está grabando y aquí dice receiver mount receiver to the camera insert the straight plug of connecting cable into the receiver light on jack insert the straight plug in of them ok insert the other plug la 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 transmitter insert the headphones uh-huh uh-huh transmit and receiving connect the light will flash every 2.5 seconds otherwise the light will flash rapidly so si se conecta entonces la luz de aquí entonces se que este flash era de cada 2.5 segundos y si no y si no está conectado entonces flash era rápidamente y se dará cuenta before living factory the connection of both term miren recibe will be established ok so entonces ya está la conexión hecha no se necesita ningún canal ni nada por el estilo ok so esto es otro otro aparatito comprado para el crecimiento de vanessa cruz fotografía esperemos en dios que también haya valido la pena y silva más adelante entonces le diré qué tal funciona y qué tal salieron así que esto es todo les habla vanes de vanessa cruz fotógrafía bye hola mi gente aquí vanes de vanessa cruz fotógrafía y sólo para dejarles saber que aquí les voy a dejar un pedacito de un vídeo que grabé que pueden verlo el vídeo completo una sección de maternidad este la pueden ver aquí en youtube y y bueno este le voy a dejar un pedacito en el cual estoy usando el micrófono y creo que en esa sección usé micrófono o la mayoría del tiempo hasta que se me agotaron las baterías después decir que estoy encantada con el micrófono ya lo usó parte veces y me ha salido bien a pesar de que nada más justo como 100 dólares y bueno pues aquí les voy a dejar un pedacito para que escuchen ustedes mismos cómo se escucha yo estoy bastante retirada de la cámara para poder observar que estoy bastante lejos y aún así se escucha muy bien este el sonido así que se los recomiendo el micrófono mobile lo compré en amazon y esto es todo perdónenme la oscuridad les hablaba de vanessa cruz fotógrafía voy mira aquí aquí se mira más sombra no acá no es probable que la cámara ya no me caché mire desde aquí ahora si ahí ya no tienes en la cara él le dan un poco nada más a ver como que así como que así mira mira como que así ya te más para adelante de los pies da un paso para adelante otra eso ahora recuesta que hacia atrás te puede recostar no dale un poco más para atrás entonces dale más para eso ahora sí pégate un poquito más tú para que eso para que te abarque la la sombra qué belleza otra más espera me hay que estarían tratando de si salen los caballos qué 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 ¡Suscríbete!